Bueno, son las 4 de la mañana, todavía está muy temprano, está muy escuro, está haciendo mucho frío hoy, todavía estoy medio dormido, pero me gusta comenzar los días así temprano porque como que aprovecho más el tiempo. Yo lo primero que todo, antes cuando me levanto, lo primero que hago es mirar mis correos, mirar mi agenda si no tengo nada pendiente de pronto que se me haya olvidado. Lo segundo, miro esta aplicación para mirar la velocidad, la temperatura, hacia dónde va el viento. Es muy importante para uno hacer volar el dron, porque tengo dos proyectos que van a empezar pronto y tengo que hacer una toma exterior del lugar. Entonces para mí es fundamental saber eso porque no quiero que pase un incidente con mi dron. Segundo, miro esta aplicación que es para saber a qué momento sale el sol o a qué momento se esconde, dependiendo. Porque me gusta hacer las tomas del dron lo más que posible en el momento en que sale el sol o en el momento en que se esconde. Porque es que es ahí donde da como una calidad de luz. Ellos llaman eso, se llama la Golden Hour, que son como las horas doradas, algo así. Pero es que es en ese momento que se ve muy bonito y se refleja. O sea, la luz que da es muy muy bonito para volar un dron. Ahorita prepararme un cafecito, prepararme el desayuno. Tengo unas arepitas con huevito. Y me cambio, me visto y a trabajar. Para mí, yo creo que esta es una de las razones de por qué el invierno casi no me gusta. Se tengo que poner muchas cosas para que lo dé frío. Bueno, ya son las 5 de la mañana pasaditas. Está muy oscuro, muy oscuro. Parece que estuviéramos todavía de noche. Entonces, me dirijo al restaurante. Terminamos los trabajos. Como ya lo dije, recta final ya casi. Nos cambiamos, abrimos las puertas. Y a disfrutar de esta nueva aventura. Esto que están viendo aquí, esto se llama el Centreville. Es el centro de la ciudad. Casi toda la mayoría de los pueblos, ciudades aquí en Canadá, tienen uno que se llama así, el Centreville. Y es muy particular porque en estos lugares se encuentra la mayor gran parte de lo que son comercios. Aunque lastimosamente aquí donde nosotros vivimos, esta ciudad se ha desarrollado mucho más hacia el norte, una parte más nueva, más cerca de lo que son las autopistas. Y ha sido un golpe muy duro para el Centreville, porque antiguamente muchos abogados, contables, todo ese tipo de personas que tenían oficinas, las tenían antiguamente aquí, en el Centreville. Entonces era un lugar que tenía mucha vida, pero desde que empezaron a desarrollarse más hacia arriba de la ciudad, los edificios nuevos, muy bonitos. Entonces muchos se fueron. Entonces, perdí un poco de vida. Bueno, listo. Entonces aquí estamos, ya vamos a instalar este sistema de cámaras. Muy importante no olvidarse el disco duro, porque muchas veces cuando uno compra estos equipos no lo traen, entonces toca estar pendiente de eso. Eso es muy importante porque es que en este disco duro se va a guardar las imágenes por 30 días. Entonces te da 30 días para revisar si de pronto hubo algo que tienes que mirar, no sé, un robo o lo que sea. Instalamos eso, llamamos el tipo de alarma para que venga y haga la conexión junto, para que envíe eso a la central. Y está. Entonces, a trabajar se dice. Bueno. Hoy, miércoles, día número 2 de esta semana de trabajo. Sí, número 2. Porque desde que yo abandoné mi trabajo de plomería, es una de las cosas por las cuales me siento muy contento de haber tomado esa decisión. Trato de que los lunes, pues, no hacer nada. Y me parece chévere. Bueno, no hacer nada, no tampoco, porque, pues, si hay que hacer diligencias, si hay que, no sé, vueltas, pues las hago el lunes. Y normalmente el lunes no trabajo. Hay veces que me toca, hay veces que no, pero bueno. Pero, eso, elegir su tiempo, su horario, es lo que me parece, pues, a mí del putas. Porque me permite, no sé, antes cuando yo trabajaba en la plomería, que me tocaba trabajar, no sé, una noche, un fin de semana, me daba mucha rabia, y aunque me lo pagaban a tiempo doble, o sea, me pagaban dos veces el salario por hora, no me gustaba, me fastidiaba mucho, porque yo estaba con mi familia, estaba haciendo cosas. Y lo raro es que ahora, pues, que me toca hacer videos en la noche, un fin de semana, no me molesta. No me están pagando a tiempo doble, pero no me molesta hacerlo, porque esto es lo que me apasiona. Hoy, mi día, va a ser un poco diferente, está muy oscuro, igual como ayer. La temperatura del carro me muestra a cero grados. Ayer estábamos a menos 20, y el carro que mostraba, porque, o sea, es una cosa la temperatura, y otra cosa la temperatura que uno siente por los vientos que vienen del norte, como ya lo había explicado. Entonces, hoy debería estar haciendo menos frío que ayer, mas, sin embargo, está venteando tanto que se siente frío. Y los vientos están muy fuertes, lo que estaba mirando ahora en la aplicación de los vientos, no voy a poder volar mi drono hoy. Mi día, tuve que comenzar un poco más rápido, el desayuno fue ahí como más rapidito. ¿Por qué? Porque hoy tengo que ir a hacer unos arreglos al restaurante, muy rápido, tengo que devolver, tomarme una ducha, después tengo que ir a buscar un tipo de cámara, porque hoy comienza uno de mis dos proyectos, y, lastimosamente, pues, comienza el proyecto, pero no voy a poder volar el dron, porque está venteando mucho, hay vientos muy fuertes, y, pues, puede ocurrir un incidente. Entonces, normalmente yo en mis contratos, cuando hago firmar los contratos de producción de video, ahí está muy bien escrito que el uso del dron depende de la temperatura, o sea, si está lloviendo, si está cayendo nieve, si hay mucho viento y todo eso, no utilizo el dron. Entonces, esta cita la habíamos hecho desde el año pasado, y habíamos acordado que era hoy el día que empezábamos el rodaje, pues, lastimosamente, vamos a tener que posponer lo del dron exterior para otro día, y solamente concentrarnos en lo que va a ser el interior, porque ellos lo que quieren es mostrar su centro al interior antes de unas renovaciones, después de las renovaciones, no, durante las renovaciones y después de las renovaciones. Entonces, es un proyecto que me parece bacano, es un organismo, y entonces quieren mostrar cómo era el lugar, y gracias a las donaciones que las personas hicieron, pues, las renovaciones que van a hacer. Entonces, va a ser un proyecto que es larguito, podemos decir así, porque, pues, tengo varias etapas a filmar. Entonces, eso me gusta. Y, pues, ahorita voy para el restaurante a terminar unos pequeños trabajos, y les voy a mostrar algo que descubrí ayer que, a mi pensar, debería ser ilegal. O sea, alguien hizo un arreglo y no entiendo cómo pudo hacer ese tipo de arreglo, entonces, apenas llegué y les muestro. Bueno, analicen, pues, estos dos tubos que salen aquí, uno es la entrada de aire a lo que es la calefacción, y otro es la salida, pero aquí no hay nada. Venga, les muestro adentro. Esta parte de aquí es una parte donde no habíamos hecho casi nada, porque es un lugar que no es muy importante para la gestión del comercio. Es un lugar muy importante para el edificio, porque es que aquí está lo que es el sistema de calefacción. Y esto, este tipo de máquinas, eran las que yo trabajaba. Una máquina de calefacción que funciona a gas natural, hay un fuego que se hace dentro de esto y hay un ventilador aquí abajo que empuja el aire y el aire se calienta y se va por estos conductos y se va a distribuirlo por todos lados del edificio para calentar. Y ayer empezamos ya aquí a limpiar este lugar porque estaba muy cochino y a mirar a ver qué vamos a hacer, aparte de tener las máquinas. Aquí está lo que es la nevera, una nevera muy espaciosa, una pieza fría. Allá es un lugar de reblujo también, donde vamos a meter cosas de reblujo. Y ya esta parte de aquí es como el lugar de las máquinas. Este tanque es donde viene todo lo que es el desagüe de la máquina de lavar la losa y eso toca estarlo limpiando periódicamente porque eso se acumula ahí de residuos de comida. Entonces es muy importante tener esto para que toda esa comida no se vaya para la alcantarilla, pero también es muy importante mantener eso limpio una vez por mes o depende el uso que uno le da a la máquina. Entonces ayer que ya estábamos pintando y limpiando acá, descubrí que hay agua que sale de la chimenea. ¿Por qué? Porque es que el humo que sale es caliente y eso se va hacia afuera, donde les mostré ahora los tubos afuera, pero entonces hay una condensación que se hace porque el humo sale caliente, pero afuera está haciendo tanto frío, entonces hay una condensación que se hace y toda esa agua, normalmente uno cuando instala este tipo de chimenea la tiene que instalar con un desnivel hacia la máquina para que todo el agua se devuelva y hay una bomba, hay un tubo aquí, esto tiene una bomba dentro que recoge esa agua y la envía por estos tubos a la canalización de desagüe. Entonces aquí el problema fue que cuando alguien hizo este trabajo no lo hizo bien, seguramente no utilizó el pegante correcto porque como el humo eso es ácido pues entonces ataca el pegante y eso es lo que pasa, crea fugas de agua y esta agua es ácida, esta agua no tiene minerales, entonces mire lo que ahí se alcanza a ver que ya está oxidando la máquina, entonces si no se arregla pues eso va a hacer podrir muchas cosas, pero hasta ahí vamos bien, no hay tanto problema, lo que descubrí que me hizo dar hasta miedo fue ese arreglo que hicieron allá, espera un momentico yo prendo una lámpara, eso, ese tipo de arreglo cortaron un plástico con abrazaderas, pusieron cinta metálica y ese fue el arreglo y eso hasta ilegal creo que es, porque no es seguro, esos humos, el humo tiene que salir del edificio a los tubos que les mostré ahora a rato y esto pues al crear una fuga pues los gases se pueden filtrar y se pueden salir y aquí hay gente, igual hay gente que trabaja acá en este lugar y pues puede respirar eso y esos humos son tóxicos, es como el escape de un auto, entonces eso es muy peligroso porque eso te puede matar, es una molécula de tres patas y viene y se adhiere a los pulmones como lo hace el escape del auto, entonces eso para mí debe ser ilegal, no sé quién hizo ese tipo de arreglos, pero qué miedo, yo me di cuenta porque es que está goteando, vimos que había gotas de agua y empecé a mirar si había una fuga de algún tubo y el tubo resulta que es la chimenea de la calefacción, entonces eso tenemos que arreglarlo sí o sí porque pues al igual aquí hay gente que trabaja y no quiero que les pase nada porque por un arreglo de estos, entonces me voy a poner a arreglar esto, después de arreglado me devuelvo ahora a mi casa, a bañarme, a ir a buscar a mi equipo de cámaras y eso para comenzar mi proyecto de video. Bueno, aquí ya acabamos la reparación de estos tubos, aquí podemos ver el tubo viejo, todo esto aquí, estos bordes, todos donde había las fugas, seguramente o no echaron mucho pegante o el pegante estaba malo, no sabría decir, pero había muchas fugas de agua y eso, mira aquí se ve el óxido, eso daña las máquinas. Aquí volvimos a hacer la tubería, eché harto pegante, este tipo de tubo, si la instalación fuera nueva, si esta máquina la estuviéramos instalando hoy en día, no sería reglamentario instalar este tipo de tubería para las chimeneas, pero visto que es una instalación que ya está, que solamente es un arreglo, pues puedo volver a colocar lo que había. Mira, este tubo es el que estaba ya en el hueco donde les mostré ahoritica y por aquí había una fuga y lo mismo, o no echaron suficiente pegante o el pegante estaba malo. Entonces, aquí lo que se hizo fue un poco volver a hacer, aquí cortamos, colocamos una unión, un joint, y el codo, y volvimos a colocar una unión plástica mecánica con correas, la que había, era la buena, solamente que la habían cortado y habían puesto cinta, no sé por qué, y eso es peligroso. De esta forma ya es mucho más seguro, eché harto pegante para evitar justamente las fugas. Entonces, ya ahora, ya acabando esto, prendemos otra vez la calefacción, pues esperamos unos 20 minutos que el pegante se seque bien, prendemos la calefacción para hacerle el test, que todo esté bien, y mientras se seca, voy a prepararme para irme para mi casa, a ducharme, y irme a hacer el tornaje. Entonces, vamos. Bueno, listo. Ahora, después de una pequeña ducha, me cambio de uniforme, pongo el saquito de Producciones López. Me quería poner la gorra, pero está haciendo mucho frío. Entonces, me he visto con esto. Sin embargo, voy a llevar la gorrita porque está subiendo la temperatura y quizás sí pueda aguantar. Y ahora, en una bolsa, voy a llevar la ropa de trabajo porque después del rodaje, me tengo que ir para el restaurante a seguir con los trabajos para terminar, porque queremos que este fin de semana que llega, podernos cambiar. Entonces, les voy a mostrar unas pequeñas imágenes del rodaje, y después nos vamos al restaurante, nos cambiamos, y a seguir. Bueno, ya acabé con el rodaje, un poco cansado porque cargar eso siempre pesa. La segunda cámara, la 6K, es mucho más pesada y más difícil de equilibrar, pero se hizo. Ahora me falta la toma del dron del exterior. Hoy no lo pienso hacer porque está venteando mucho. La temperatura está buena, subió, pero hay mucho viento. Entonces, pronto regresaré a hacer el rodaje con el dron exterior. Tengo otro proyecto que tiene que empezar pronto, que también es un poco lo mismo de lo que hicimos aquí. Y ahorita, a seguir trabajando en el restaurante. Entonces, vamos por allá, nos cambiamos de ropa, nos ponemos la ropa de trabajo de construcción, y a seguir trabajando. Bueno, ya acabamos por hoy. Ya son las 4 y media de la tarde. Casi 12 horas trabajando. Bueno, trabajando aquí, y pasando la chévere de grabando, porque me gusta mucho, entonces no lo veo como un trabajo. Y ahorita terminamos aquí, vamos a cerrar, echar la alarma, y ir a buscar los niños, llegar a la casa, bañarnos otra vez, descansar. Hasta mañana, otra vez, vuelve y comienza. Tipo 4 y media, 5, empiezo a trabajar. Porque ya estamos, pues, en la recta final. Y no saben las ganas que tengo a acabar este proyecto ya, para seguir con el próximo. Entonces, gracias. Si llegaste hasta acá, regálame un me gusta. Si eres nuevo, suscríbete, me va a ayudar a crecer, como siempre. Yo pienso que ese es el credo de todos los que hacemos videos, de que se suscriban, de que le den un me gusta, para saber si les gusta lo que estamos haciendo. Entonces, hasta la próxima. ¡Gracias!